Música ¿Qué lo tiró? ¿Cómo le va? Buenas noches. La verdad, dice, ¿cómo va a empezar el informativo así? Bueno, esta es televisión en vivo. Pasaron 10 minutos de las 21 y estamos iniciando el informativo. ¿Qué lo tiró? Digo, la verdad me quedo, no sorprendido, porque sé de la manera que trabajan los muchachos aquí, desde, lógicamente, Emanuel y con todo el equipo, pero la verdad que Emanuel tiene tanto que ver. A ver, en posición de televidente, yo en mi casa digo, la verdad, ¿de qué nivel? Emanuel, es el trabajo de los muchachos, de Emanuel con el equipo, porque estaba viendo la artística, que esto sí es creación de Emanuel, una cosa irreprochable, impecable, técnicamente, de primer mundo, vio. Y se lo decía recién fuera de cámara a los muchachos, ya les digo, en posición uno de televidente, le debe pasar a usted, The History, Discovery, Animal Planet, esos canales donde hay una riqueza técnica, de la imagen, cómo se puede apreciar, y ahora que está desde hace poco tiempo History, la verdad que es una maravilla ver la calidad de imagen de cada uno de los canales, y ni hablar del canal local. Un hecho que me llena de satisfacción, que no tiene nada que ver, que no estaba previsto arrancar así el informativo, pero que voy viendo cosas que son producto del trabajo y es bueno destacarlo, el trabajo de los muchachos. Bien, nos vamos a meter enseguida en lo que tenemos para hoy, como siempre, hoy la cámara Luchy Escobar me abandonó los otros días, ¿no? Rodrigo Asimil por ahí en la asistencia, mi amigo Cateter está en el sonido, en las luces, todo dispuesto, y Emanuel Velázquez, dirección, edición y puesta al aire, y la producción periodística, usted sabe, de nuestro amigo Luisito Verón, nuestro periodista de más peso aquí en el canal. Vamos a meternos en lo que tiene que ver con el pronóstico del servicio meteorológico, que es la vida sin una sonrisa. Para la noche de hoy se esperan 15 grados, la verdad que está fresca la noche, el cielo parcialmente nublado ha despejado. Para mañana sábado parcialmente nublado durante toda la jornada, la mínima será de 10 grados, la máxima de 29. Para el domingo, en el extendido del servicio meteorológico, la mínima será de 14 grados, la máxima de 33, con nubosidad en aumento. Y en tanto, para el lunes, parcialmente nublado, casi idéntico panorama todo el fin de semana, con la mínima que estará en 16 grados y la máxima en 31. Pasando en limpio, entre mañana y el lunes, las temperaturas van a oscilar entre 29, 30, 31 y hasta 32 grados, o sea, va a ser bastante calor. Nos vamos a meter ya en los temas previstos para esta noche. Tiene que ver con el curso Taller de Alimentos Libres de Gluten, con una muy buena asistencia de público, de personas, de interesados. Se llevó a cabo en esta jornada, en el Centro Social San Javier, con la Organización de Seguridad Alimentaria del municipio local. Vamos a compartir imágenes y conceptos de la doctora Mónica Valenzuela que ponemos a vuestra consideración. Taller de Alimentos Libres de Gluten, Bien, este era el primero de los temas. Nos vamos a meter en el próximo. La verdad, honestamente digo, accediendo a la información esta mañana, me llamaba la atención, pero bueno, no deja de ser un planteo. La Asociación Guías de Pesca se reunió con el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Silvio Florito, para solicitar modificaciones en los controles durante la veda del Surubí y el Dorado. Así lo explican en la nota Héctor Báez, Tatita Báez, y le respondía a Silvio Florito. A ver, lisa y llanamente le pide que hasta los jueves hagan los controles, que después viernes, sábado y domingo se olviden de los controles en beneficio del turismo. La verdad que da la sensación que esto es improcedente, que le quita seriedad a cualquier control, y que bueno, habrá que saber que la veda debe ser respetada como tal, pero no sé, no me parece pedir la anulación de controles. Es como controle hasta el jueves y después deje que pase cualquier cosa, y no debería ser así. Pero bueno, aquí está la nota. El fin de semana, por ejemplo, te comento que anduvieron los de recursos. Está bien, nosotros por ahí estamos de acuerdo que anden, ¿viste? Pero también nosotros necesitamos que vengan de lunes a jueves, que es donde más se está haciendo depredación con el tema del pescado, es lunes, jueves, ese tema. El fin de semana por ahí va a ser, ¿sabes qué es el problema que va a ocurrir? Que nos van a correr los turistas el fin de semana. Y nosotros no queremos que pase lo que está pasando en el BES, en el BES no va más nadie por el tema de eso. Primero, yo creo que, no sé cuántas tardes levantaron de infracción el fin de semana. Diez, lo que hice, mi informe son diez. Por ahí por no tener carné, pero yo te estoy, mirá, te digo, el carné hoy no lo podés sacar porque no están llevando pescado, ¿viste? Lo están comiendo acá, no digo que sacan, yo he sacado el surubí, lo hemos comido en la isla, ¿viste? Porque no están llevando pescado, porque al saber que está prohibido no lo llevan ellos hoy. Pero lo que nosotros no queremos es que empiecen a aparecer todos los sábados, los fines de semana, digamos, porque salen a... No es que van a todos lados, van a un solo lugar nomás, ¿me entiendes? Donde tendrían que ir verdaderamente donde tendrían que ir, no van. Nosotros necesitamos que vengan, pero que vengan de lunes a jueves, ¿me entiendes? Que donde... Ahí está el tema, los espineleros, el mallero que sigue pescando, sigue pescando y sigue haciendo desastre, porque sigue haciendo desastre. Sinceramente yo quisiera que cualquiera se dé una vuelta por el triángulo, lunes, martes, jueves, cualquier día, y que vos veas los surubí que hay colgados ahí en el triángulo, ¿me entiendes? Así como ahí en el triángulo debe haber en todos lados sobre la costa, ¿me entiendes? Y hoy un turista te está dejando, Silvio, sinceramente, en 10.000 pesos, cuatro personas te están dejando entre cabaña y combustible y lanchas. Y nosotros lo que no queremos es perder eso. Porque esa plata, nosotros sinceramente, esa plata queda toda acá en San Javier, nosotros no nos vamos a ningún lado a comprar. Y también lo otro, nosotros queremos, que de parte tuya, si vos podés, que la semana que viene pedir una reunión otra vez de nuevo, pero citarlo al jefe de los Pumas. Y también citar al jefe de la unidad para tratar ese tema, ¿verdad? Para tratar ese tema. Porque, ya te digo, nosotros no queremos que lo corran al turista, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que vengan, que vengan. Yo era uno de esos que vinieran, pero fin de semana, por ahí, si no. Pero yo lo necesito de que vengan acá el lunes, martes o miércoles, ¿me entiendes? Y que los Pumas los lleven donde tienen que llevarlo, no a donde anda un turista en la lancha con un dorado para comer o asado o un surubi. Sabemos que el dorado está prohibido, que el surubi también está vedado, pero lo único que hacen es lo compren y se van sin nada. Hacen 600, 700 kilómetros para venir y comerse un pescado. Bueno, nosotros algunas cosas que podemos hacer trámite, lo vamos a hacer. Como el caso este de que ellos plantean de los horarios de apertura. Veamos, como dicen algunos, hacerse ellos responsables de conseguir la fotocopia y que podamos otorgar el carnet sin la fotocopia del DNI para que a ellos les permita salir con el turista y no tener problemas. Y el carnet encima. Claro, y el carnet encima porque si lo para Prefectura o Medio Ambiente no están en forma ilegal haciendo la pesca. ¿La pesca también? De eso me comprometo. ¿De verdad? ¿Tengo entendido? Lo que no sé, lo que tengo que hablar con Medio Ambiente ellos hacen otro planteo, que los controles no se hagan los fines de semana, sino más de lunes a viernes, porque de lunes a viernes como que hay mayor depredación, es lo que argumentan. Y bueno, tengo que hablar con Medio Ambiente sobre qué ellos están trabajando. Bueno, muy bien, ahí está, la verdad, me llama la atención el planteo, ¿no? Es como que los muchachos dicen que vengan hasta el jueves y después que liberen la zona en pos del turismo. Es importante, es una fuente de ingresos que no se puede descartar, pero la verdad que se deben respetar. Y atenti porque la semana pasada vamos a conocer el comunicado de Prefectura, donde los controles comienzan a ser intensos o intensivos, y nada extraordinario, solo pedir la documentación que corresponde. Digo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que vale todo y el día que empiezan los controles se pone el grito en el cielo. Pero creo que Silvio Florito, bicho, le dice, sí, yo le voy a hacer las negociaciones y las gestiones por el carné, pero es como que lo otro, la verdad, es bastante complicado ir a plantearle que no te controlen los fines de semana en beneficio del turismo, me parece un poco, es descabellada la propuesta, entendiendo, y sabemos que hay depredación y que no está bien, pero una cosa no quita la otra. Pero bueno, ojalá, yo creo que los guías pueden seguir haciendo su trabajo sabiendo los turistas que están vedadas las especies y que, bueno, se tienen que ir sin nada, porque de esto se trata, para eso se instala y se instaura la ley. Es un tema para seguramente discutir. Estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario visitaron hogares de los barrios oeste de nuestra ciudad con el objetivo de conocer las condiciones de vida y trabajo de la población. Tenemos nota con los cuatro estudiantes, acá los muchachos Emanuel y Martín, ellos son de Rosario, digo, no hacía falta venir aquí para ver en qué condiciones viven los que menos tienen. Rosario es una de las ciudades más complicadas en ese sentido, pero bueno, vinieron a ver aquí cómo se desarrollan, si se puede entender en relación a las fuentes o a la manera de trabajar. Aquí está la nota entonces. Bueno, nosotros desde el Grupo de Trabajo Barrial en las distintas facultades organizamos un montón de actividades dentro de las que están los viajes, de las que hemos ido a distintos puntos del país, como a Misiones, a Chaco. Y bueno, la idea de los viajes en realidad es poder devolver algo al pueblo que en realidad banca nuestros estudios. Digamos, pagando un impuesto, pagando un litro de leche, comprando un paquete de galletitas con todo, con los impuestos y el IVA, se banca nuestros estudios, se sostienen y como no todo el mundo puede acceder a la universidad, creemos que hay algo que tiene que volver al pueblo y a la gente. En el caso tuyo, ¿tu nombre? Mi nombre es Agustina y soy de la Facultad de Psicología también de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, y específicamente, por ejemplo, en San Javier, ¿qué es lo que están haciendo? Nosotros en San Javier estamos relevando las condiciones de vida de la gente, porque en realidad nosotros venimos planteando este tipo de viajes porque entendemos que a lo largo de nuestras carreras, en todas las facultades, tenemos prácticas solamente en el último año de la carrera o en los últimos años, en algunos casos, y no se acercan de verdad a las problemáticas sociales que nos atraviesan en los barrios y en las instituciones. Entonces la idea es esa, es venir con una mirada crítica a poder ver cuáles son las condiciones de vida de la gente y cuáles de esas problemáticas de verdad nos afectan y como futuras profesionales tendríamos que afrontar. ¿En el caso tuyo? Mi nombre es Lucila, estudia Trabajo Social y también un poco, como decía Abus, la idea era hacer una actividad interdisciplinaria con medicina, con psicología, con económicas, para poder discutir qué tipo de profesionales queremos ser y que estemos dispuestos a las necesidades reales que tiene nuestro pueblo. Nosotros en la FAU nos encontramos muchas veces con que lo que estudiamos no tiene, digamos, una cercanía real y haber podido acercarnos a la gente en relevamientos, en relación a las condiciones económicas, laborales y de salud, nos sirve mucho para poder después no solo dejarles un informe al lugar para que les sirva, sino discutir nosotros mismos cuando volvemos en cada facultad. ¿Tu nombre? Bueno, yo soy Nicolás, estudio en la Facultad de Ciencia Económica y Estadística, de la UNR también, y tengo 21 años. Bueno, ¿cuáles son los barrios que han visitado aquí en San Javier? Hoy estamos en el barrio Santa Rosa. Sí. El barrio Santa Rosa, haciendo los relevamientos casi por casa y la gente nos aceptó bastante bien, la verdad. Muy cálidos. Bueno, muy bien. La verdad que comparando con algunas villas de Rosario, aquí viven muchísimo más dignamente la gente de los barrios periféricos, si vale la expresión de nuestra ciudad. Pero bueno, los muchachos de Rosario vienen acá a hacer un relevamiento. Otro de los temas tiene que ver con que el equipo de Mami Hockey, de Las Crestonas, se adjudicaron por segundo año consecutivo el torneo organizado por el círculo reconquistense de este deporte. Jugadoras y el entrenador visitaron nuestro canal y en parte de la entrevista con Luisito Verón dijeron lo siguiente. Yo arranqué con las chicas el año pasado cuando entramos en el primer campeonato y ahí quedé y ahí estamos. Bueno, y han obtenido el bicampeonato Florencia el año pasado. ¿Ustedes obtuvieron este mismo torneo? El año pasado participamos, bueno, antes que nada, muy buenas tardes a Luis y buenas tardes a todos los televidentes de tu programa. Bueno, ahora paso a contarte que nosotros el año pasado participamos de una liga en la cual también se disputó en Reconquista. Tuvimos la oportunidad de salir primero. Se jugaron también seis equipos de distintas localidades. Jugó Carmen Luisa de la Ciudad de Reconquista. También estuvo Huracán de San Javier. Román, en el cual participaba el equipo de Las Guapas. También estuvo otro equipo de Román y Alejandro también. Así que con nosotros contamos con seis equipos y salimos primero, perdón, en esa oportunidad. Bueno, y en las... ¿Cómo se hace la parte para evaluar cada partido? ¿Hay alguna técnica en especial? Pregunto esto porque la verdad que de hockey, cero. Y mirá, todos los partidos son distintos. Cada equipo es distinto, te juega de distinta manera. Nosotros, gracias al esfuerzo de las chicas, como decía Florencia, le pusieron todo. Llegamos a la final ganándole a Reconquista 7 a 2. Habíamos clasificado en un play-off de cuatro. Nos tocó con Reconquista. Le ganamos 7 a 2. Pasamos a la final. Vos fijate que pasamos a jugar con el invicto del campeonato. No había perdido ningún partido y solo tenía tres goles en contra. ¿Ustedes hicieron 7? No. Esa era la costerita. Pasamos a la final a jugar con ellos. A ganar la Reconquista, ellas le ganaron a Román y pasamos a jugar una final. Nosotros con las costeritas. Quiero invitar a todos los que se quieran sumar a nuestro club. Ya queda la invitación en las distintas categorías, Mami y Primera. Y bueno, a seguir remándola para el año que viene tener un nuevo año fructífero. Les recuerdo que el 27 tenemos un torneo de cierre y apertura. Así que, bueno, quedan todos los clubes invitados, los que tengan la oportunidad de ver este programa. Y bueno, agradecerte a vos una vez más por habernos invitado. Bien, toda la actualidad a través del informativo, a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión con un enorme trabajo de todo el equipo. Este fin de semana, esencialmente con la fiesta provincial de la juventud, ustedes han ido disfrutando cada uno de los espectáculos musicales. Y la verdad que también de altísimo nivel, un muy buen trabajo de todo el equipo. Ya lo van a poder disfrutar. Y también estará colgado en la web todo el material en HD para que sea imperecedero, ¿no? El trabajo de los muchachos. Muy bien. Zumba Show. La profesora Carla Moncada, junto a sus alumnas, realizaron una demostración de lo aprendido durante el presente año. Nosotros tenemos notas e imágenes para compartir con ustedes. Hoy se presenta Zumba Show, un espectáculo de mi academia. En realidad, sobre Zumba, tengo 13 o 14 coreografías, más o menos. Presento los distintos grupos con los que vengo trabajando hace 6 meses aproximadamente. Bueno, contanos un poco cuántas son las alumnas que asisten a la academia. En total, en este momento, tengo algo de 130 alumnas, más o menos. Hoy presento menos porque no se animaron todas. Es la primera presentación hace poco que estamos trabajando en realidad. Más o menos 50 chicas estoy presentando. ¿Qué es esto de Zumba? Zumba, en realidad, es como una fusión de ritmos. Trabajamos algo de reggaetón, van a ver algo de salsa. Varias modalidades, varios ritmos van a ver esta noche. Bueno, la academia hace 6 meses que comenzó a funcionar acá en San Javier. Exactamente, 6 meses. Empecé trabajando en la Casa de la Cultura, luego en un gimnasio y ahora estoy trabajando en AMSAFE también. Bueno, ¿y este es, digamos, como el cierre del año? Exactamente, es el cierre del año. Quiero mostrar lo que están haciendo mis chicas, todo el laburo del año, digamos, estos 6 meses. Bueno, ¿y qué es lo que se viene para la próxima temporada? ¿Ya lo has analizado, lo has pensado? Vamos a seguir, se sigue sumando gente. Por suerte, gracias a Dios, se sigue sumando mucha gente. Vamos a seguir. Voy a poner horarios un poco más tarde, eso de las 9 de la noche, para las chicas que trabajan. Es un precio accesible el que yo tengo desde las cuotas. Y lo importante es que nos ayudan mucho físicamente, espiritualmente también, y las chicas se divierten mucho en esa hora de baile que hacemos. Bueno, muy bien, retomamos después de la charla en relación a Zumba Show con la profesora Carla Moncada. Otro de los temas, la subcomisión de fútbol infantil del Club Atlético Huracán está organizando un importante torneo infantil. Para hablar y para brindar mayores detalles, Adrián Ferreira justamente conversó con el informativo. Sí, sí, sí. La idea es, sí, si hay equipos barriales, como por ejemplo me llamaron de Calchaquí, y hay una comunidad de origen que quería participar, así que ellos van a contar en la presencia con nuestro torneo. Y después todos los clubes barriales, se armen alguna categoría y pueden participar. Las inscripciones también son acordes a las cantidades de categorías, pero, por ejemplo, son una categoría, 1.800 pesos la inscripción, dos categorías, 1.500, y tres categorías, 1.300 por categoría. Por ahí le hacemos un... hay, por ejemplo, clubes que quieren traer cuatro o seis categorías, entonces le hacemos un precio accesible como para que le cobramos más barato. Sí, sí. Bueno, ¿los premios cómo van a ser? Los premios, todos los premios recordatorios van a tener las categorías 2008, los chiquitos, el más chiquito, la 2008, hasta la 2011, son trofeos recordatorios. Y después va a haber un primer premio, segundo y tercer premio para la categoría 2003 hasta la 2007. Bueno, ¿y ustedes han participado en algún tipo de torneo, viste, como que ustedes están organizando? Bueno, el torneo es la primera vez que vamos a hacer un torneo. Hemos organizado ya dos encuentros, el año pasado y a mitad de año de este año. La verdad que tuvimos muchos... recibimos muchos invitados, mucha gente de afuera. Creo que habíamos recibido 62 categorías en el último encuentro que habíamos organizado con la subcomisión de fútbol, Martín Murela y nosotros, con todos los padres. Así que esperamos a ver este primer torneo. Creo que es un nuevo desafío para un día para el club, representación al club y obviamente a San Javier. Bueno, ¿cuántas categorías tienen ustedes? ¿Cuántos chicos practican? Categorías... yo tengo... estoy con Gerardo González, tenemos lo más chiquitito, categoría 2008, 2009, 10 y 11. Después están las categorías mayores que las tiene Martín Murela y bueno, con Largo, Pato, con ellos. Nosotros tenemos en cantidad más o menos 25, entre 25 y 30 chicos. ¿Por categoría? Todos los chicos. De la 2008 hasta la 2011 tenemos menos aproximadamente de 25 o 30 chicos. ¿Qué días practican por ayer para aquellos que se quieran sumar? Sí, los días son lunes, miércoles y viernes. Ahora pusimos un nuevo horario, por el calor que está haciendo, a partir de las 19 horas. Y todos son bienvenidos, todos los chicos son bienvenidos, así que para ir sumándose a este deporte, que es muy buen deporte y a ellos les sirven en todo sentido, así que están todos invitados. Bien. ¿Algún otro detalle que querías destacar? No, agradecer la presencia de ustedes, lo primordial. Gracias por siempre estar, por ayudarnos, por colaborar y así poder mostrar lo que se está haciendo en el club. No es fácil, pero bueno, hay que hacerlo y uno por ahí queda... Lo mejor es cuando ve los chicos que participan, que viajan. Muy bien, continuamos con el ámbito de la actividad del Club Huracán, en este caso la Subcomisión de Fútbol de Mayores, del equipo que hoy participa en la Liga Berense, ha confirmado que están muy avanzadas las gestiones para que el próximo año la entidad juegue en el torneo de la Liga Santa Fecina de Fútbol. Martín Murela lo explicaba a Gigacom y bueno, sería un paso muy importante, aunque en honor a la verdad me parece a mí que tanto el nivel de Huracán como de Central, para que no hayan generado antinomias, en cuanto a planteles están hoy muy lejos de lo que es el fútbol de la Liga Santa Fecina, es lo que ha hecho esta Liga Berense con su bajo nivel y con su desorganización, ha hecho que se caiga en la falta de compromiso por ahí o de formación o de la llegada de jugadores importantes y me parece que hoy por hoy los equipos, cualquier equipo de San Javier, está muy lejos en cuanto a la conformación de los planteles para la Santa Fecina. Pero desde la llegada estrictamente y la vuelta a la Liga Santa Fecina, sí, esto es muy importante y ojalá lo pueda lograr la gente de Huracán. Aquí está la nota. Mirá, lo de la Liga Santa Fecina ya está, por ahí había un inconveniente que era el traspaso de zona, porque nosotros fuimos a hablar con el presidente de la Liga, que aparte es una excelente persona, una persona muy abierta, nos solucionó un montón de problemas, ellos están muy interesados en que Huracán entre allá, así que tienen buena referencia nuestra, gracias a Dios. El problema más grande era el traspaso de zona, que había que pedirlo a AFA, porque AFA ahora, con la salida del presidente anterior, se dividió el país en diferentes regiones. Entonces, bueno, el traspaso de zona ya lo hicimos, ya mandamos nota, ya AFA lo aprobó, o sea que ya nos falta menos, ahora lo único que nos quedaría, que es una cuestión de trámite nomás, que ya lo tenemos hablado con el presidente de la Liga Berense, que es una cuestión de pedirle el traspaso de zona, nada más, de Liga, nada más, que el otra vez él mostró toda la predisposición, pero bueno, por una cuestión de tiempo no se pudo lograr. Creemos que este año se va a dar, así que ya me animaría a decirte que en un 70% estamos como en un pie y un poquito en la Liga Santa Fecina. Ojalá se nos dé, porque es como que la Liga Berense nos queda chica en el sentido de que trabaja con dos categorías juntas. Nosotros, por ejemplo, hoy Adrián te decía que ellos tienen 30 chicos en su categoría, pero nosotros, por ejemplo, si sumás todas las categorías, estamos trabajando con 50 chicos cada dos categorías. O sea que tenemos turno de dos categorías, por ejemplo, tienes 2003, 2004 juntas, 2006, 2007 juntas, perdón, 2005 y 2006 juntas, 2007 y 2008 juntas, y ellos trabajan con 50 chicos, o sea que vos tenés que llevar 15 de esos 50 chicos en la Liga Berense. Y tenés 35 caras largas que te están mirando, entonces por ahí la Liga Santa Fecina lo que te da es que son divididas por año, entonces vos llevas todo 2003, llevas 2004 aparte, 2005 aparte, 2006 aparte. Por ahí es como que la Liga Berense, ya te digo, al tener categorías mezcladas, muchos chicos lamentablemente no pueden ir, no pueden jugar, entonces por más que tengan buen nivel, siempre hay que llevar 15, siempre hay que llevar 15, 20 a lo sumo y dejas 4 afuera, o sea por ahí es lo que nos insta a nosotros a irnos a la Liga Santa Fecina, porque después de la Liga Berense la verdad que no podemos quejarnos, la organización está muy buena, los traslados son cortos, sabemos que la Santa Fecina depende de muchos gastos, porque los traslados son más lejos, pero ya es otro nivel, es otro nivel, ya los chicos están más vistos, la idea nuestra es catapultar el club a algo más importante, o sea la Berense lamentablemente no tiene mucho más que un seleccionado que se hace todos los años, que se saca un equipo de los 20 equipos que participan, 15, que son ahora 16, entonces por ahí es como que la otra parte del año te quedan los chicos sin que nadie los vea, y en Santa Fecina ya es otra cosa. Bueno, muy bien, ahí estaba, sí, es para analizar, lo decía Martín, el tema de los gastos, llevar muchos chicos más demandan mayores gastos, hay que hacer, seguramente harán el esfuerzo, porque si hay algo para destacar siempre es el sacrificio, el esfuerzo y el empeño que ponen quienes trabajan en las categorías menores, y entre líneas, por ahí Martín dice que la Liga Berense es excelente, pero después desnuda que la verdad es tan disconforme, porque es una liga que no tiene competencia, y que ha hecho por eso decaer los equipos de la ciudad, en otros tiempos, tanto Central, Huracán, Huracán Central, contaban con equipos de alta competencia que le podían hacer frente a cualquiera de la capital de la provincia. Hoy creo, respetuosamente lo digo, que los equipos de la ciudad, bueno, en este caso Huracán, si va a la Santa Fecina, seguramente tendrá que armar un equipo más de hombres para jugar en una liga que es muchísimo más exigente. Pero bueno, desde el emprendimiento, ya les digo, es muy importante mostrar a los chicos es trascendente, y me cuentan que hay un contacto como para llevar chicos a Independiente, bueno, los van a llevar al más grande de Latinoamérica, así que ojalá tengan éxito allí. Efectivamente. Bueno, algunas noticias para recordar. Mañana se va a desarrollar la jornada ganadera en la sociedad rural desde las 8.30, también tendrá lugar la muestra de trabajo de la escuela 6.099, Orestio Marca Poraleti, desde las 14 horas. Para el sábado está previsto, esto es una información interesante, un corte de energía eléctrica desde calle Moreno al sur hasta Colonia Francesa de 6 a 7.30. Un corte liviano, si vale la expresión, ese será el sábado, por trabajos de mantenimiento en la línea de media tensión. Otras informaciones para compartir. El domingo a las 15 horas se va a jugar el clásico de hockey, las crestonas versus las tigresas. Y a las 17, el sorteo anual del Club Central San Javier. Para cerrar lo que tenemos en materia informativa y para compartir con ustedes, a las 21 horas del domingo, torneo federal de básquetbol, Huracán recibirá a Unión de Sunchales. En tanto, en la noche del viernes mañana, Central visitará a Norte de Armstrong. Ahora sí, nos metemos en la 28ª edición de la Fiesta Provincial de la Juventud, con un marco realmente multitudinario. Se realizó el pasado fin de semana esta gran fiesta, revalorizada fiesta de la juventud, y con una cobertura muy particular y muy especial de nuestro canal. Vamos a compartir el testimonio de la primera princesa de la reina, Agustina Cuarín, representante de la Municipalidad de Avellaneda, y de la nueva soberana, Narela Grossenbacher, oriunda de Malabrigo. Aquí están los testimonios. La verdad que primero que nada estoy muy feliz y emocionada porque no me lo esperaba. Es la primera vez que me presento como candidata y la verdad que tuve una experiencia muy, muy linda. Me hice amigas nuevas, disfruté, la verdad que mucho. Y nada, le deseo mucho éxito a este evento, a esta fiesta que se realiza, porque realmente reúne mucho a las personas y es un momento muy lindo para compartir. La verdad que no, no tenía ninguna expectativa de ganar, me sorprendí. Y a la juventud el mensaje que le dejo es que sigan sus sueños, que estudien porque es el fruto del futuro que le van a tener, y que sean felices, que disfruten cada momento. Bueno, ahí estaba la cobertura. Rodrigo Simil estuvo allí trabajando, irreprochable. Bueno, perfecto. A ver, uno de los artistas más destacados que pisó el escenario de la fiesta provincial de la juventud fue Gabriel Suárez, fanático del rojo de Avellaneda, más conocido como el Huachón. Y dialogamos, dialogamos con él. Aquí está el testimonio. Espectacular San Javier, la onda de San Javier, la adrenalina que tiene en San Javier, la fiesta que hay y se percibe bastante agite, bastante joda. La verdad que los muchachos y las chicas están a full y la familia está pasando un buen día, así que, onda, se siente un buen clima y eso es lo más importante de todo. Bueno, contanos un poco sobre el Huachón, cuántos años, cuántos años con este estilo de música. Estamos veteranos ya, ya hace seis años estamos. Arrancamos en el 2010, 2011. Arrancamos con aquel tema con el bollo yorra, arrancamos un momento y ahora nos renuevamos un poquito. Estamos haciendo un par de temas más románticos, estamos haciendo un poquito de reggaetón, estamos haciendo un poquito de remix. Y estamos con la fiesta también, con lo que nos iniciamos y con lo que arrancamos. Bueno, todos temas de autoría propia o de algún artista en especial, algún autor. Son todos propios los temas, los compongo yo, los escribo yo en momentos de agite, de cosas que surgen ahí en el barrio, en la vida, en los boliches, en los bailes, en las discos, en las fiestas, en las peñas, en los festivales que en todos lados son, no sé, por ejemplo, el santurrón, el gobernada, quién no tiene una amiga gobernada, quién no tiene un amigo que es pollerudo, quién no quiere un suegro y una suegra, quién no se quiere casar y quién no quiere vivir y seguir de joda toda la vida. Bueno, ¿cuál es el tema que más ha impactado en la gente? ¿O todo depende del show, de la provincia a la cual vas? No, no, en sí, en general en Argentina la verdad que la onda es impresionante porque cuando arranca el show ya arranca con agite de arriba, se siente un push bien ahí en onda, cuando la gente empieza a levantar las manos, con las manitas en alto ahí, yo creo que también es cuestión del clima, por ejemplo, hay veces que estamos en un baile y caemos a las 4 de la mañana y lo agarramos a todo entonado a las 4 de la mañana, que no es lo mismo que tocar a las 11 o 12 de la noche en un festival, pero está bueno acá lo que es la fiesta de la juventud, la verdad que nada, yo creo que la gente va a responder como loco, ya están ahí los muchachos que están saludando ahí afuera, a todos los que están ahí, están con todo, así que no, bueno, el tema que más responden, el show a mí hay un montón que me gustan a mí, el que me gusta es los que quieran joda, el me escapé de mi señora, el la vueltita, el de vacaciones todo el año, el por qué con él, el gauchita, el yo no quiero un suegro y después están los clásicos, ¿no? El Bozo Zorra, Alta Traidora, Santurrona, hay uno para los borrachos, hay un montón de temitas ahí que están en lo que es el repertorio del guachón. ¿Trabajando ya con algún nuevo disco? Sí, 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 hace un día atrás que sacamos el tema nuevo, lo tiramos en internet, que se llama Rapidim, un Rapidim es un temita dúo con Owen, que es del dúo Owen y Jack de reggaetón, así que hay un temita ahí en internet que va a estar muy bueno, que se metan, que lo busquen, Owen F. del Guachón, un Rapidim, ya está en YouTube, lo pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Snapchat, en todas las plataformas, lo pueden encontrar en Spotify, en todas las redes lo pueden encontrar, la verdad que está muy bueno, es una onda más Remi, es una onda más reggaetonera, es una onda más latina, pero con la fusión de cumbia y la esencia del guachón. Gracias y éxito para esta noche. Un placer, vamos con todo, un saludo para toda la gente de San Javier, aguante Santa Fe, aguante la fiesta de la juventud, lo bailás con el guachón. Bueno, la verdad que un pibe muy predispuesto, muy abierto, a veces algunos artistas con un poco de éxito son insoportables, este chico tiene la mejor, yo creo que el acompañamiento del padre, lo acompaña al padre en la gira, tiene mucho que ver seguramente la educación, porque es un tipo muy amable, un pibe realmente fenomenal, nosotros, ya les digo, por la relación con Rodrigo, estuvimos hablando largo y tendido en el Hotel Mocoví cuando llegaron, porque somos hinchas del Rojo, él va al estadio, se han encontrado en alguna ocasión con Rodrigo en el estadio, bueno, cuestiones de los hinchas, así que estuvimos hablando largo y tendido y bueno, atendió y después llegó la gente, la foto, no tiene problema, y acá lo percibieron en el diálogo, es un chico realmente fenomenal. Otro de los temas tiene que ver con que la Municipalidad de San Javier fue la encargada de organizar este año la fiesta, por eso yo hablaba de revalorización, que ha sido muy importante. En esta ocasión se contrató a la banda uruguaya Mano Arriba, Natalia Ferrero, la voz líder del grupo, habló con Luis Verón, habló con Gigacom. Bueno, muchas gracias y estamos muy contentos de estar acá, recién llegaditos en realidad, somos uruguayos, así que tuvimos 10 horas de viaje, pasamos por un hotel, ahora nos cambiamos y ya seguimos, empezamos la gira toda la noche. Bueno, aquí en la provincia de Santa Fe, ¿cuántos shows para esta jornada? Tres en esta noche, y ya venimos de dos de la noche pasada, así que corriendo. Bueno, contanos un poco sobre Mano Arriba. Bueno, nosotros, como te decía, somos uruguayos, somos cinco integrantes, la banda empezó en el 2014, empezamos haciendo covers y hace un año que estamos haciendo temas propios, tenemos un tema que acá se pasó bastante para Argentina y es con lo que nos estamos haciendo conocidos, que se llama Llámame Más Temprano, y bueno, en realidad estamos copados de ver que la música también les gusta acá y de ver cuánto se puede crecer acá, porque el público que hay acá es mucho más grande que lo que hay en Uruguay, entonces como que cada vez que vamos a un escenario, nos enfrentamos a un escenario tan grande, nos quedamos shockeados de la cantidad de gente que conoce los temas tan lejos de casa. Bueno, expectativa enorme esta noche en San Javier por la presentación de ustedes, ¿eh? Sí, bueno, me encantaría verlo, bueno, y los esperamos a todos para que vengan a disfrutar y divertirse en el show con nosotros. Bueno, todos temas de autoría de ustedes o de algún autor uruguayo. Tenemos cuatro temas propios y después son covers variados, un poco de todo. Lo que caracteriza a nuestro show es como la energía o la alegría que queremos transmitir, ¿no? Por eso un poco el nombre también, de Mano Arriba, como alengar a la gente a que se divierta, que disfrute. Bueno, ¿en Argentina muchísimos shows se han presentado ustedes? Sí, la verdad que sí. Y bueno, tenemos hasta enero, tenemos toda la agenda completa, bueno, Mar del Plata, Carlos Paz, Tucumán, hemos ido por todos lados y bueno, seguimos conociendo el interior y bueno, en Buenos Aires también que hemos ido a tocar. Muy bien. ¿El tema que más impacta a los argentinos, todo depende de la provincia o cómo es? Hay dos temas que funcionan muy bien, que es uno es llamable más temprano y el otro es la noche no es para dormir, que ese, las chicas sobre todo, se copan porque es como que, bien el punto de vista de las mujeres, le habla a los hombres y le dice, andate con tus amigos, si vos no me querés dar bola, no querés salir conmigo, está todo bien, yo me voy a ir con mis amigos y les voy a pasar bomba también. O sea, eso es un poco la idea, que las chicas se copan con ese tema. Pero esos son los dos que funcionan. Muchísimas gracias y éxito para show. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, sí. Nos vemos. Bueno, ahí estaba la cobertura de Luisito, irreprochable, conversando con Natalia Ferrero, la voz líder de Mano Arriba. Otro de los temas, charla literaria en la Escuela de Enseñanza Media 534 de Colonia, California. Nosotros tenemos testimonios de la directora del establecimiento, Marcela Urani, de la hija, una de las hijas del poeta de la costa, Olga Miño, exsecretaria de Cultura Municipal, y también Adriana Ruiz Fernández, en este compendio de voces protagonistas que compartimos. Contenta de recibirla a Olga en la institución y sobre todo para hablar de alguien tan querido acá en San Javier como Julio Miño. Nosotros la charla la organizamos con el instituto, tenemos varias profesoras, alumnas de instituto que están estudiando en los distintos profesorados de lengua y de matemática, y bueno, en el profesorado de lengua nos ofrecieron la posibilidad de traer esta charla, de traerla a Olga, de que nos hablara sobre Julio, y encantados, esperamos su visita, por supuesto. Bueno, Aldana, contarnos un poco sobre la participación del instituto en esta. Sí, buenos días, Luis. Sí, más que nada, fue una iniciativa por parte del instituto, y agradecerle a Marcela el espacio también que nos da para esto, y a Olga, enormemente agradecida por la colaboración en esta charla. Creemos desde el profesorado de lengua y literatura que es importante fortalecer la literatura regional, y sobre todo en un autor tan conocido como Julio Miño, que es nuestro poeta de la costa, y remarcar que también se acerca el 3 de diciembre, una fecha tan importante para San Javier, que también en sus poemas está mencionado, así que ahora vamos a tratar de inculcarle esto a los chicos, y que no se pierda esta hermosa tradición que tenemos acá en San Javier, del si tenés cachorro, San Francisco, Javier, qué tendrás pago, que muchas veces los chicos lo escuchan, pero en realidad no asocian con el poeta. Así que, bueno, creemos que es una importante iniciativa, y nos gustaría que esto se vaya dando en las distintas instituciones. ¿Esto está destinado a alumnos de qué curso? En un primer momento iba a ser para los chicos de primero, que fue el curso que nos tocó como prácticas, pero al ver el entusiasmo que presentaron los docentes, y en especial la directora y la profesora María Laura Long, decidimos destinarlo a otros cursos de esta misma institución. Así que van a estar los chicos de quinto, y algunos de segundo también. Bueno, Olga, bienvenida nuevamente a San Javier. Bueno, Luis, qué tal, un gusto volverlos a ver. Sí, aquí estamos colaborando con la institución escolar, que sabés que ha sido uno de mis desvelos desde la Secretaría de Cultura y Educación, y creo que es un pilar fundamental, y ni hablar de la emoción de volver a pisar San Javier, ¿no? Y bueno, y hablar del viejo es siempre una emoción renovada. Agradezco a Marcela también la apertura, y a Adriana que se ocupe de don Julio, que los chicos necesitan, porque el referente cada vez está más lejos, es tarea del adulto acercárselo, ¿no? Así que muy agradecida. Bueno, contanos la temática un poco que vas a ampliar con los chicos. Y veremos qué va surgiendo. Yo traigo el libro y traigo mi condición de hija, más que nada porque me interesa acercar al hombre. Para los chicos, qué sé yo, qué grado de solemnidad puede tener este personaje. Así que vamos a ver si nos acercamos desde ahí, porque, por supuesto, abonar las raíces es lo que más queremos, y decir Julio Miño es decir San Javier. Así que en esa tarea estamos, de refrescar un poco la memoria, y ver si los chicos hacen de posta para después trasladar este mensaje. Bueno, me hizo recordar, Televisión en Vivo, se está jugando en cuartos de final, el pasaporte a semifinal de la Copa Argentina, gimnasia y esgrima de la Plata le gana a San Lorenzo de Almagro 1 a 0, a los 41 minutos del primer tiempo, se están disfrutando ya 41 minutos de la etapa de apertura, el Lobo Platense derrota a los Santos de Boedo, que hasta ahora no vienen marchando, 1 a 0. Nos vamos a meter en el ámbito deportivo, los equipos de nuestra ciudad superaron en su periplo por esta ciudad a Independiente de Oliva. El viernes, Huracán lo derrotó 89 a 83, y Central hizo lo propio 87 a 78. Vamos a compartir un compacto de ambos cotejos. Pato Borda, ahí está, Loco pierde la pelota, recupera Romero, el Pato que le da el pique, que se la vuelva a dejar ahí. Romero, 47 segundos, va a ganar Huracán, 89 a 83. Si convierte aquí, asegura un poco el partido, Zamudio, volta a torno y Borda, mueve la pelota, Huracán amagaba para tirar, ahora sí, Zamudio de 3. Marra disparo, López, con una displicencia, pierde la pelota increíblemente, va a ganar 27 segundos, 26. Borda, Romero, 89 a 83, deja correr el reloj, va a ganar Huracán, 89 va para el 3, Romero, Marra, le queda López, que parece que no quiere jugar más López, 14 segundos, se viene Crotti, sube el balón, está solito Álvarez, la deja para Álvarez, que tira de 2, el balón, Marra, le queda Romero, ganó, 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 va a ganar, va a ganar 2 segundos, 1 segundo, finalizó el partido, 89 a 83, ganó Huracán. Muy bien Britos, Alejo Brito, la dejó para Jonathan Faber, entregó a domicilio para Lorca, se aferró como una tabla de salvación, tiene la pelota central, ahí está maniobrando, Brito debajo de la tabla, toma y hace los ojos, saco, colazo, colazo, doble, mirá que pelota que ganó Central, como la pelió, se tiró de panza Brito, le digo, el Lorca notable, el 10, brillante Lorca, dejó el alma, eso es lo que uno pide, después se ganó, se pierde, 85 a 78, gana Central, el 7 tirón y al aro le va a pegar, tanta locura viejo, la tiene Lorca, bien Lorca, como repuntó hoy, sale Tiesho, la tiene, y le va a tirar de 3, Jonathan Faber, le quedó solito, Brito, doble, doble, doble en el final, doble de Central, que termina de consolidar, 87 a 78, una muy buena victoria, bueno, sí, sí, efectivamente, me pregunta Luchy, si es complicado norte, vení invicto hasta la fecha pasada, perdí un solo partido, bueno, la verdad, quiero decirle seriamente, bueno, ahí estaba el compacto, las victorias de los equipos de la ciudad, y inevitablemente, el orgullo que me da, escucharlo relatar a Rodrigo, todavía, y lógicamente, nunca uno termina de aprender, pero en una etapa de aprendizaje, y me llena de satisfacción, la verdad, me llena de orgullo, que Rodrigo esté relatando, que le haya dado la posibilidad, Gigacom, tanto el fútbol, como el básquet, y bueno, ahora empezamos otro día, con lo que fue la fiesta provincial de la juventud, hecho que también agradezco a la municipalidad, cada vez tengo menos ganas de trabajar, y me parece que Rodrigo viene con muchas ganas de trabajar, así que, será un tema de Ró, Liga Berense de fútbol, cuartos de final, partido de ida, Huracán y Belgrano, de Gobernador Crespo, igualaron en un tanto, la revancha se juega, este domingo, en Gobernador Crespo, los goles del partido, disputado en la cancha de Huracán, en el barrio Fonami, ahí estaba Ró también, vamos. Todo Belgrano defendiendo menos, Sandoval y Tankis, se viene en el centro de Valenzuela, atención a él, va a buscar Ferreira, ¡y cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Se viene Martínez por la derecha, ahora con la marca de Mendoza, Martínez con el balón en el centro, ahí está el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Tanquis! ¡Gol! 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 De Belgrano, de Gobernador Crespo, Tankis de cabeza, el número 9, gran jugada ahí de Martínez, el número 3, Mendoza, que lo había perdido a Martínez, se durmió en el fondo, le ganó la espalda. Bueno, ahí estaba el relato de Rodrigo, para el empate en uno, entre Huracán y Belgrano, la revancha se juega este domingo. También, para cerrar el ámbito deportivo, Liga de la Amistad San Javierina, el último sábado se disputó, precisamente la última fecha del segundo torneo, nuestro canal estuvo, con el encuentro entre Colonia Francesa 2, la Pelu de Nahuel 0, despensan ahí Corralón Córdoba, esperan en semifinales, los ganadores de este fin de semana, que serán San Jorge Deportivo Juventud de la Brava, y el Balinazo Colonia Francesa. Los goles del último sábado. Se vendrá al centro de Tinkler, atención que la extiende el brazo derecho, Piggy en el centro de Tinkler, ahí está el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Sisto González, ¡Gol! 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 De Colonia Francesa, un gol de Babi Fútbol ahí, el pase de Piggy, bien lo vio la vista periférica, para ver llegar a Walter González por el medio, cuando ya no le quedaba ángulo de disparo, la jugó hacia el medio, Walter González solo la tuvo que empujar. Bueno, muy bien, ahí estaba el relato de Rodrigo, entonces para la victoria de Colonia Francesa 2 a 0 ante la Pelu de Nahuel, el segundo gol, los dos goles, lindos goles, pero el segundo especialmente, con mucha categoría. Estamos cerrando esta edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión, como siempre, que se me había pasado el detalle, un agradecimiento a los nuevos abonados que se suman cada semana para agigantar la gran familia de Gigacom Televisión. Recordar que el pronóstico del servicio meteorológico extendido habla en el que todo el fin de semana hará bastante calor, las temperaturas máximas van a oscilar entre 29 y 32 grados aproximadamente. La producción periodística de Luis Verón, Lucho Escobar en la cámara esta noche, Rodrigo Simil en la asistencia, mi amigo Cateter, lógicamente en sonido, iluminación, todos los detalles, Martín Velázquez y edición, dirección y puesta al aire, Emanuel Velázquez, todo el equipo trabajando para entregarles lo mejor de la actualidad de San Javier y la zona bajo la supervisión general de Gigacom Televisión. Por nuestra parte nada más, ha sido un enorme placer y Dios mediante, el próximo jueves aquí estaremos. Hasta entonces, muchas gracias. Fue una producción de Gigacom. ¡Gracias! ¡Gracias!